Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a GXTP Hoy estamos aquí en la fábrica de Poppy Playtime Básicamente, tenemos que cuidarnos porque hay NEXTBOOKS como ese CapNap Monster ahí Tenemos varios NEXTBOOKS, tenemos creo que a DOGDEY, a MOMMY LONLEX, a CapNap Tenemos a bastantes, así que lo único que hay que hacer es sobrevivir Que también está Hoogie Boogie Amigo, ¿en serio estás aquí también? ¿Bien? Cuidado Calvo, cuidado, alejate de ese Hoogie Boogie Chicos, hay que tener mucho cuidado que ahora mismo todo está de humo rojo de CapNap No veo absolutamente nada Lo único que sé es que hay personajes de Poppy Playtime por ahí persiguiéndonos La mayoría va a intentar atraparnos, así que vamos con mucho cuidado ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí? Vamos arriba, creo que lo más seguro es ir arriba No tengo linterna, no tengo nada, no veo absolutamente nada Estoy yendo sin rumbo prácticamente ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Chicos, ¿qué es esto? Todo está lleno de humo rojo ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Me atacó Mommy Long Legs y ni siquiera me di cuenta ¡No! ¿En serio me atacó de esa forma? Ok, chicos Hay que tener bastante, pero bastante cuidado No es posible que Mommy Long Legs nos atrape de esa forma Ahí está Doug D Ahí está Buxiboo también Está todo el mundo Está Mommy Long Legs, Buxiboo Bueno, no creo que me atrapen tan fácil, ¿no? Yo voy más rápido que ustedes Mommy... No, 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 no ¡Me voy! Pero también está CapNap Estamos en los backrooms ahora mismo Me puede perseguir Mr. Light también, ¿eh? Vamos con cuidado porque estamos en los backrooms Hola, hay algo por aquí Está Dougie Bugie ahí Tenemos que ir con cuidado, chicos Veo a Buxiboo al fondo He visto a varios personajes ¡Ay no, ay no, ay no! ¡Calvo! No tenemos... Ah, sí tenemos salida Ya pensé que no había sal... ¿Eh? ¿Qué? ¿Estaba caminando en cuatro patas? ¿Qué? ¡Ay no, ay no, ay no! ¡Ay no, chicos! Creo que estamos en serios problemas... Sí, estamos en serios problemas Ahí al fondo estaba CapNap Estaba todo el mundo Eh... Dougie, amigo Te hago la 13-14 Y me voy ¡Ay no, por aquí no hay... ¡No! ¡13-14! ¡13-14! ¡Bien, bien! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! Está en modo... ¡Modo no sé! ¡Modo bestia el Huggy Buggy! Vámonos Vámonos de aquí ¡Cuidado, compañero! ¡Cuidado! Ahí está Dougie Estaba Dougie y Huggy Buggy Casi nos atrapan Bastante pesados Los monstruos de Poppy Playtime Ahora mismo estamos viendo a todo el mundo aquí No falta nadie Están todos Están de Poppy Playtime Uno, Poppy Playtime Dos y del tres también El siguiente evento ocurrirá en dos segundos Vamos a ver de qué trata Otra vez los backrooms, ok No me gustan los backrooms Es que es como que muy fácil que nos atrapen aquí Pero bueno, igual hay que sobrevivir con mucho cuidado Ok, estoy encerrado Ahí viene Mommy Patitas Largas Lonelys Vámonos de aquí A la derecha Ahí al fondo está Capnav con su humo rojo ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No! 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 Ya no sabía qué hacer Estaba rodeado por todos lados Hemos vuelto a aparecer Pero ahí está Movilón Lex ¡Ahí no! ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Voxy! ¡Campnav! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Ahí está Movilón Lex! ¡Campnav! ¡Está todo el mundo! ¡Moby, vete! ¡Moby, vete! ¡Moby! ¡Alzó su mano y me agarró, no! Creo que están muy peligrosos todos ellos Bueno, lo intentamos ¡Campnav! ¡Vámonos con mucha co... ¡En serio! ¡Tan rápido nos atrapa! ¡No! ¡Aquí también está Capnav! Literalmente está todo el mundo aquí Por suerte ya acabaron los Bagruns El peor evento es los Bagruns ¡Eh, Huggy! Te voy a dar el privilegio de que me atrapes, Huggy ¡Uy, sí, claro! ¿Huggy? ¡Huggy, atrápame! ¿No me atrapás? ¡Huggy! ¡Huggy! ¡Amigo! Te estoy dando el privilegio para que me atrapes y no lo haces ¡Eh! Creo que me acerqué demasiado ¡Ah, no, no! No me acerqué demasiado ¡Huggy realmente se movió! El humo rojo, chicos El humo rojo de Capnav Creo que la más peligrosa... Es Movilón Lex Creo que sí Creo que la más peligrosa es Movilón Lex Vamos a tener bastante cuidado con Mommy Patitas Largas Lonelys ¿Qué puedo comprar en la tienda? Pizza, hamburguesa, máscara de gas, linterna... ¡Eh! Voy a comprar esto ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? Es como una pequeña... ¡No! No es una pequeña linterna ¿Va a explotar? ¿Explotas? ¿Explota? ¿Explota? ¿No explota? ¿Desapare... ¿En serio desapareció? ¿Verdad que te engañé? Bueno, acabo de desperdiciar bastante dinero, a decir verdad Pero bueno, no importa Hay que escapar de los personajes de Poppy Playtime A ver... ¿A dónde vamos? Estamos en los backroom Pero no sabemos a dónde ir Todo esto es bastante confuso Hay mucha gente aquí, de hecho Están mucha gente por aquí rondando Ahí viene el capnap ¡Uy! ¡Justo, justo! ¡Uh! Estuvo cerca Amigo Levántate, amigo ¡Ay no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Mommy Lonlex! ¡Qué pesada! Definitivamente la más pesada es Mommy Lonlex ¡Vean eso! ¡Vean eso! Lo que hace Mommy Lonlex Sí Es bastante pesado Y es muy ágil Mommy Lonlex ¡Me voy a... ¿Lo comió? ¡Eh! ¿Este evento se llama amigos? ¿O sea que los personajes de Poppy Playtime son mis amigos? No Tenemos que averiguarlo ¿Dónde están? ¡Hola! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¿Dog Day con patas? ¿Dog Day con patas? ¡Hola, Dog Day! ¿Eres amigo? ¡Eres amigo! ¡Dog Day! Eh, eh Pero a ver Menuda patada que me ha... ¡Dog Day! ¡Dog Day! Para, amigo Para, 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 para Ya Basta, Dog Day Basta Menuda patada que me ha lanzado Dog Day O sea que sí, chicos Ahora mismo son mis amigos todos Estamos en la escuela de Poppy Playtime Vean esto ¿Habrá alguien aquí? ¿Alguien que me persiga? ¡Hola! ¿Hay alguien? No Está completamente abandonada esta escuela No hay nadie aquí Vámonos, vámonos Quiero ver a otro personaje amigable Solamente está Dog Day Pero bueno Dog Day en teoría sí es amigable con todo el mundo ¡Hola, Huggy! Amigo Amigo, ¿eres amigable? Pero... Pero a ver ¿No que era amigable Huggy Buggy? Yo pensé que Huggy Buggy era amigable Ahí está Capna Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy a la escuela ¿Dónde está la escuela? ¡Quiero volver a la escuela! ¡No está! Chicos, mucho cuidado Que Capna está dejando su humo rojo por todos lados Y ahí también está Dog Day que... ¿Escava? Eh... ¿Hola? ¿Dog Day acaba de excavar en el piso? ¿O soy yo? ¡Ay no! Todo está bastante oscuro Tenemos que tener bastante cuidado ahora En cualquier momento un personaje nos puede agarrar Compañero, mucho cuidado por favor Escucho a Momi Lonlex por ahí al fondo ¡Ay no! ¿Dónde está Momi Lonlex? ¿Momi Lonlex? ¿Momi? ¿Momi? La escucho arriba Bueno, hay que evitar a Momi Lonlex entonces Lo mejor es no ver a Momi Lonlex ¡Ay no! Esto es culpa de la oscuridad ¿En serio tan rápido me atraparon? Sí Vámonos, vámonos Que no nos atrape Momi Lonlex por favor Que no nos atrape Momi Lonlex Aquí está... ¿Pero cómo? Si estaba lejos ¿Cómo? ¿Pero cómo lo hace? Si estaba le... Mr. Light Definitivamente a ti sí que no te esperaba Necesito la linterna chicos Necesito la linterna ¡Ay justo se hace... Se alumbra todo otra vez! ¡Vean eso! Ahí está Dogday Ahí está Camdab Ahí está Foxy Boo Y está Momi Lonlex también Y está ese calvo de ahí Hola, hola ¿Todo bien ahí abajo? No pueden subir así que... Estoy bastante seguro aquí arriba ¡Eh Dogday a mí! ¡Dogday! Estás muy peligroso compañero Te voy a dar el honor de que me atrapes Y... ¡Bien Dogday! ¡Ay no! ¡Huevo evento! ¡De noche! ¡De noche! ¡De noche! ¡De noche! ¡De noche! ¡De noche! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Que me está persiguiendo aquí todo el mundo! De noche pero tengo linterna para alumbrarlos ¡Vean eso! ¡Qué perturbadores! ¡Qué perturbadores que se ven todos! Ahí está Boxy Y está Camdab también ¡Ay no! ¡Momilus ataca a la distancia! ¡Boxy Boo! ¡Amigo! ¡Amigo! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡No! 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 No me di cuenta Dónde estaba yendo ¡Repito! Chicos ¡Qué peligrosos que son! Y pues Miss Delight Tú estás muy tranquila ¿No? Miss Delight Pues sí Está bastante tranquila La Miss Delight ¡Boxy ya! ¡Déjame! Yo pensé que la Miss Delight No me iba a hacer nada ¡Ay! De aquí Dog Day ¡Adiós amigo! Quiero ver a tu contraparte Ese Dog Day Con dos patas amigable ¡Eh! ¿Qué es eso? Se metió a su túnel ¿No? Yo siento que No me dejan en paz Yo siento chicos Que mi único amigo aquí Ha sido ese Dog Day De dos patas Los demás pues Parece ser que no son mis amigos ¡Oh! ¡Mirá! ¡Por favor! Nuevo evento En dos Uno Y oscuridad absoluta Chicos Tenemos que ¡Ay no! Ya viene CapNap CapNap Monster ¡Eh! El humo El humito CapNap El humito A ver Tenemos que ir con mucho cuidado Nos puede aparecer Cualquiera De la nada Nos puede aparecer Hasta por arriba Tenemos que avanzar Con cuidado Creo que escucho A Momilonlex cerca No me la quiero jugar Tampoco ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! ¡No! 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 ¡Aléjate! 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 Como que me observó Por un segundo ¿No? Eres muy perturbador Amigo Eres bastante perturbador Dog Day ¡Vete! ¡Vete! No quiero verte Bien ¡Vete! 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 Ahí está ¿Eh? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo me espantó Miss Delight? ¡Qué raro! ¿Qué más puedo comprar? Necesito comprar algo Necesito comprar Pizza Ahí está Tengo pizza Un precio razonable Me comí mi pizza Ahí está Me puedo comer mi pizza Otro evento chicos Amigos Otra vez Yo quiero volver A ver a mi único amigo ¿Dónde está? ¿Dónde está mi único amigo? No lo veo Dog Day Aquí está Aquí está Hola Hola Dog Day Hola amigo Hola Soy fan Soy fan Dog Day ¿Me comió? Ah no, no Espérense Yo pensé que Dog Day Me había comido Vean esto Qué perturbador Me voy Me voy de aquí Dog Day Me voy de aquí ¿No hay otro amigo? Debería de haber otro amigo Por aquí Aparte de Dog Day No sé La Miss Delight Buena gente Tal vez Debería de haber Alguien más aquí Chicos No hay nadie Nuestro único amigo Es ese Dog Day Con dos patas Que es muy extraño No eres amigo No, no, no eres amigo No son amigos Ustedes No son amigos Váyanse Váyanse Que no son No son amigos Ustedes Váyanse Por favor No los quiero ver cerca A mí No los quiero volver A ver cerca A mí Es que no son amigos Ustedes Váyanse 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 No Ey Ey Cuidado 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 Ey Tú también Dog Day Cuidado amigo Chicos Estos tipos Sí son Muy peligrosos Bastante peligrosos A decir verdad No sé ni por qué Me persiguen a mí Uy Volvemos A los Backrooms Sí Sí A ver Qué encontramos Por aquí Obviamente que vamos a encontrar A los de Poppy Plate Ahí no Pero a ver si encontramos Algún secreto Un Dog Day Colgado Se imaginan Hay algo por aquí No Hola Hola Todo bien No No hay nada Pues todo está muy tranquilo Chicos No veo a nadie Yo por seguridad Sigo escapando Nos regresaron a la fábrica Otra vez Cuidado Cuidado Que escucho pasos Por todos lados Esto es muy peligroso Escucho pasos Por todos lados Escucho el lamento De Mommy Lonlex No me gusta para nada Lo que está pasando aquí Allí está Mommy es muy Mommy es muy peligrosa Me voy Me voy Adiós Mommy Adiós Adiós Mommy Ok Estoy tranquilo ¿Entras aquí? No creo ¿No? No 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 entro ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Me atrapó Nightmare Campnap! Chicos Nightmare Campnap Está en el humo rojo ¿Vieron eso? Ni siquiera yo me lo esperaba Bueno Ya saben Recuerden dejar mucho apoyo a este video ¡Yo soy Jixx! Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete!